Estas paredes, mira esos rostros, parece tan real Bestias u hombres con ese gesto infernal Miran con odio, abren sus voces sin alma o con pasión Mundo de sombras, muertos en vida como una aparición Mitos o realidad, que separará nada de Dios Manto y amar, en las muecas de horror de este señor Mundo de sombras, en verdad es una soñación Y si fuese verdad, su maestro dio y después lo pintó